Y bien chicos, como lo prometí, el especial de preguntas y respuestas por los 200 suscriptores. Bueno, aunque en realidad ya son 223, ¿espera qué? Pero si cuando hice el video de respuestas tenía 200, ah, bueno, no importa, más suscriptores. Muy bien, vamos con las preguntas. ¿Quieres cambiar, tío Movistar? ¿Cuántos años tienes? 26. Nah, mentira, solo quítale 10 años y ya. ¿Cómo te llamas? Pues, espera, ¿estás hablando de mi nombre real o de mis nombres ficticios? Porque mi nombre real empieza por K, pero mis nombres ficticios son Marchis, Lucía, Erika, Adriana, Lina, Laura. ¿Color favorito? El morado. ¡Morado forever! Por eso es que el color de los emojis en el fondo es morado y me gusta mucho el morado. ¿Quién te enseñó a editar? Eh, aprendí a editar por mi cuenta, eh, o viendo tutoriales en YouTube, eso ayuda también bastante. Aunque podría decir de que editaba muy mal, pero con el tiempo uno se va acostumbrando y va aprendiendo más. Claro, también depende del editor que uses. ¿Qué juego prefieres después de Piggy? Eh, pues antes de obsesionarme con Piggy yo jugaba muchos juegos como Murder Mystery, Flob Escape, Brain, y si sale Brain 2 lo jugaré. También Epic Minigames. Son muchos juegos divertidos. ¿Qué te inspiró a ser YouTuber? Pues yo diría que el aburrimiento. Y también porque una vez estaba con el celular y de casualidad vi que se podían subir videos a YouTube y yo dije, eh, ¿por qué no? Y así fue como pues empecé. ¿Cómo fue que conociste Roblox? Pues en realidad yo los conocí por un YouTuber llamado It Town Gameplay. Él jugaba mucho Roblox y pues ahí fue cuando lo conocí. Pero cuando realmente lo jugué fue en 2018 cuando un amigo me dijo, oye, mira, juega Roblox, es el mejor juego, tú conoces amigos, te puedes vestir y bla, bla, bla. Y yo dije, ah, bueno. Y al final no sirvió de nada porque mi amigo me dejó plantada, pero pues ahí fue cuando lo conocí. ¿Has llegado a amar a dos personas a la vez? Oye, ¿es obligatorio responder esa pregunta? Pues no sé, güey, si tú quieres responder esa pregunta, esa ya es tu decisión. Eh, ok, pues sí, pero con el tiempo te vas a empezar a enamorar más de una persona y vas a enamorarte cada vez más y más y más y más. ¿De qué color es un espejo? No lo sé, tú dime. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues según la Biblia y Génesis, dice que en el quinto día se crearon los animales. Así que supongo que ahí se creó la gallina, ¿no? Así que primero fue la gallina, ¡pum! Oye, pero si de casualidad, el hombre creó primero la comida y creó primero el huevo y después se descubrió que ahí salía la gallina. ¡La gallina, dije! ¿Quién es tu personaje favorito de Piggy? Bueno, podría decir que Bundy porque fue mi inspiración para hacer el canal, pero en realidad yo prefiero... Prefiero... Mis personajes favoritos son Cici, Bunny, Willow y Tigri. O sea, es que Tigri es glorioso. Oye, pero ella solamente dijo un personaje. ¡Ay, pero eso qué importa! ¿Alguna vez te gustó un familiar? En serio, ¿tengo que responder esa pregunta? Pero ya te dije que esa no es mi decisión, esa es la tuya. Bueno, bueno, sí. No, 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 no me ha gustado ningún familiar. ¿Me saludas? No. Nah, mentira. Un saludo grande a... SofBFNeo. Un saludo. ¡Felicitaciones! ¡Ay, gracias! Aunque esto no lo hubiera logrado sin ustedes, así que gracias a ustedes por todo esto. Y finalmente, las últimas tres preguntas son... Si se acaba Piggy, ¿qué contenido vas a hacer? ¿Y tendrás otro tipo de contenido que no sea Roblox? ¿Y qué planes tienes para este canal? Les juro que no sé. Me la pasé toda la semana pensando y no tengo algo claro de lo que voy a hacer. Que si tal vez suba otros juegos que no sean Roblox, tal vez Geometry Dash. ¡No! Oye, pero ese juego ya pasó de moda. ¡Ay, pero eso qué importa! O tal vez Five Nights at Freddy's, no sé. Este... Tal vez haga videos musicales de cualquier música. Díganme en la caja de comentarios qué tipo de música les gusta a ustedes. O no sé, o tal vez... El jugar el juego de Friday Funky. También es divertido. Ahí miraré, ahí miraré. Y bueno chicos, estas fueron todas sus preguntas. Que contesté con mucho cariño. Muchas gracias por los 223. Esperemos que sean más. Ahora falta que cuando se acabe el año llegue a 300. Porque ahí sí me daría un infarto. Bueno chicos, ya saben que ahorita sale el capítulo 12. Estaré haciendo videos de eso. Díganme en la caja de comentarios qué otro tipo de videos puedo hacer. Y nada, no olviden suscribirse. Bueno, ustedes ya están suscritos, pero igual denle like al video. Y nada, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!